Hey comandos estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos de vuelta en este juego que es el rey arruinado como recordarán en el capítulo pasado de este juego empezamos la historia y jugamos con Misfortune y terminamos el capítulo pasado jugando con Ilaoi aquí dice que ya llevamos el 6% de la historia por lo que al parecer la historia no va a ser un tema excesivamente larga porque jugamos como media hora si no me equivoco y pues ya el 6% entonces pues ya vamos a continuar donde estábamos, hicimos esta parte con Ilaoi no sé si recuerdan que de hecho esta parte en específico nos bajaba los FPS extremo creo que se arregló eso no me acuerdo si podíamos correr, ok si podemos correr aquí conseguimos algunas cosas pero creo que si creo que ya nos la contaron como pueden ver tengo aquí esta de poro es por el hecho de que la edición que tengo había algunos cosméticos para cambiar y nos quedamos en que teníamos que ir aquí abajo pues vamos aquí abajo, estábamos investigando sobre Pyke si no me equivoco ¿por qué mi gente es tan testaruda? aquí pues de lo que habla Ilaoi es que pues la gente es una sacerdotisa ¿no? y normalmente estos sacerdotes no se juntan con las personas normales que por eso dice Pailangui, creo que es el nombre que tienen entonces, pero Ilaoi sí convive con ellos y nos tenemos aquí a investigar he estado buscando información acerca de Pyke si no me equivoco dime hombre pequeño, ¿dónde puedo hallar al destripador del mueve rojo? ajá soy Ilaoi, dotadora de la verdad de Nagakaboru, campeona de los Buri jeje, claro y yo soy el rey del río, Tom Kench fuera de aquí, no me molestes tal vez una muestra de fuerza te haga cambiar no siento no suelo pelear con mujeres extrañas en bares o sea que ¿no eres digno? ¿o solo tienes miedo? ¿viste esta espada? ha atravesado miles de hombres vamos a pelear con Ilaoi, va a ser nuestra primera batalla con ella ¿por qué no mejor vuelves a tu casa? pues no fue necesario pensé que eras más fuerte ok, sí va a ser yo sí va a ser batalla no le temo a nada vamos a hacer un hacer un ¿puedo hacer un golpe rápido? pero no, vamos a ir instantáneo tentáculo aplastante invoca un tentáculo si vamos a hacer esto a este si no, bueno aquí sí sirve mucho conocer cómo funciona Ilaoi de League of Legends ¿no? Ilaoi normalmente lo que hace es que supuestamente invocaba un tentáculo parece que es puro puro troleo aunque no invoque ningún tentáculo pero bueno Ilaoi normalmente invoca tentáculos en el mapa y esto ayuda a que ayuda a la pelea o sea, gran parte de su daño viene de los tentáculos ah, aquí está el tentáculo ok, chiquitito ok, ya atacó el tentáculo ok, ya que ataca me forme más más extrema ok, esto me cura pero no quiero curarme no tiene ningún sentido vamos a hacer el mega golpe y ya realmente esta nada con un jugo de fruta y el furor de una balada esta partida este juego me ha ayudado mucho a entender más sobre el loro de cada personaje por ejemplo Ilaoi sí la juego en top cuando juego League of Legends pero sin embargo nunca nunca me apuesto a leer qué era ni por qué tenía sus tentáculos y eso realmente escuchaba sus líneas entonces está interesante saber hablar solo hay rumores nadie lo ha visto dicen que merodea los callejones del laberinto dicen que no está vivo no de verdad no está vivo su piel es cadavérica fría las cuencas de sus ojos están vacías como un cuerpo sacado del mar no ser atrapado entre la vida y la muerte una afrenta a la diosa al parecer está tras los capitanes si ves un capitán el destripador anda cerca eso dicen gracias hombre pequeño no quieres quedarte un rato nunca he tomado un trago con una sacerdotisa eres muy frágil encuentra el capitán encuentra a un capitán del barco vamos a platicar con bueno ajá tiene hambre de capitán es altamar encontrará sus restos derramándose al mar luego de que él termine de desplazarlos por las noches creo que me encuentro a salvo dentro de la cantina aunque nadie puede predecir que algún perro salve cuando la corralen ok entonces ok pues vamos a vamos a buscar al pike el pike como dijimos bueno ahorita nos mandan al muelle rojo no es nada mis nuevos amigos Pai y Landy querían aprender unas tradiciones Bully busquemos en el laberinto se fusionaron conmigo ah ya tengo equipo ok somos tres el laberinto queda para el mapa no a ver el mapa sería así no no el laberinto es para ok ya hay perdón ves vamos también te puedes mover como en el juego o sea puedes marcar de que así pero pues también te puedes mover con AWD ¿no? ok no puedo ir a los arrabales ok pues el laberinto aquí está el pike ¿no? barrios bajos de aguas turbias vamos a buscar el pike realmente del pike no sé su historia estaría bueno saberla otra vez me equivoqué botón aquí nos marca los cofres entonces vamos a ir por aquí para agarrar eso ok pues somos tres vamos a agarrar esto vamos a ir aquí vamos a ir aquí tengo tengo de que no tiene ningún sentido vamos a pegarle a este muy lento otro cadáver al mar oh le metí un mega golpe ok ok entonces vamos a hacer la purificación a este y este vamos a vamos no generé ningún tentáculo ¿verdad? así si generé dos bueno ya me purifiqué me volvió a crear el grado ok mis tentáculos están pegando solos vamos a hacer esa es la nueva habilidad ¿no? ni es la sanadora está buena vamos a hacer este y este vamos a pegarle a este muéstrales la verdad vamos a sanar ok la hila hoy si está muy rota así que en este generas muchos tentáculos ¿eh? puedes hacer que haga daño continuo y daño sobre todo sobre todo daño exponencial diga aquí tenemos esta cosa aquí tenemos una nota la del visionario solo solo déjenle esto encargo de endemacia ok ok no puedo hablar con ella no hablar con ella no tengo esencia blanca vamos a abrir tengo anillo de determinación ídolo pesado de latón este ídolo pesado es no esto es para ir si 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 es para el hoy ¿no? de hecho es mejor que este tiene más daño adicional pero tiene vigor y aceleración y este no tiene nada de eso está muy roto este la verdad de hecho creo que en el inventario si le voy aquí ah no tengo nada y aquí tiene algo realmente no sé no sé cómo quitarle lo que tiene ahorita puesto o sea no se lo estoy poniendo ah que tonto soy solo me queda uno algo algo hice mal saben y creo que no se puede desequipar bueno no 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 sé qué es esto de hecho ah no son son las pociones ok continuamos según yo esto sirve de algo pero no sé para qué no sé si puedo romper cosas No sabe que... Ni idea Se me aventó Vamos a hacer esto Este ya está prácticamente muerto Le causó sangrado Vamos a matar a este Vamos a... Me causó dos desangrado Realmente no es ningún problema Para... Para mí Yo creo que estoy muy roto De hecho no sé si pueda... Vamos a usar este Porque no sé si me dio tiempo de... La diosa te juzgará No, pues sí, perfecto Qué bien Facilito Hace mucha gracia el este del poro No sé qué desbloqueé porque me lo salté Soy la persona más inteligente del mundo Luego estas cosas sigo sin saber qué son Habilidades No, qué van habilidades Desbloqueé No, no sé qué desbloqueé Equipo Aquí yo creo que puedo Ah, o sea, le puedo poner tres Pero se lo puedo luego quitar, ¿no? Sí Ok, está bien No, pues se me acuerdo que no tengo otro Ahorita vamos a ir full con esto Vamos a conseguir... Vamos a intentar por lo menos llegar a la parte donde está Pyke Porque ya llevamos a los 16 minutos Yo creo que media hora es lo que está bien para este juego No hemos hecho la gran cosa aún Pero pues tampoco Los altares brindan dones que se activan Ok Es solamente para el siguiente combate Entonces debería Lanzar bien mi siguiente combate Corre ¿Eres digno? Ok, entonces Ok, entonces tenemos que intentar entrar a esta A esa región Ya tengo un tentáculo Ya tengo dos tentáculos No, aquí vamos a hacer purificación para esta Resolvió el... El sangrado me da mucho igual No hay de qué preocuparse Vamos a ver Vamos a ver tentáculo Ya tengo tres tentáculos Me hizo el mega combo aquí Vamos a darle un golpe de este Y pues ahora sí Vamos a hacerle El fin del mundo Ah, se me maté muchísimo No sonríe Pero tengo cuatro Es que sí Y la hoy está muy rota Para el largo Para partidas largas Se va haciendo daño exponencial Extremo Como pueden ver La vida La vida que va bajando Se queda abajo Por lo que quizás Sí me convendría Por lo que probablemente Sí me convendría Usar una decoración Una habilidad de curación Vamos a ver el mapa Hay un cofre aquí Aquí es la misión Vamos a por el cofre Déjame 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 Perrón Déjame señor Esto es acoso Déjame Ah, son muchísimos Ok, esta es una multioleada Vamos a usar No Vamos Es que no me gusta Que causa Vamos a usar La niebla sanadora Pan comido No me lo creo No tiene suficiente mana Bueno Y la hoy Es el momento De que te pongas fuerte Y es momento De probar Lo que habíamos dicho No hay problema Porque me voy a curar El daño que le hago Es mínimo Pero bueno Vamos a agarrar Y vamos a usar Este Y ya se muere Bueno pues Parece que me gasté Una habilidad No muy fuerte Con lo poquito De vida que le voy a usar Estoy valiendo Fluye con el movimiento Llegó su hora Llegó su hora Vamos a gastarnos Vamos a gastarnos Esto En esto Ya viene la niebla sanadora Bueno Otro golpe No hay problema Un segundo Vamos a gastarnos Vamos a gastarnos Tienes el favor de la diosa Perfecto, a ver si le di tunda Bien Una multioleada Un punto de mejora Ah, creo que desbloqueé otra vez también Un punto de mejora Vivir es luchar Seguimos sin Adelma, ¿no? Ay, te lastimé Vamos a darle Un golpe a este Y para el siguiente está muerto ¡Qué gran golpe! Vamos a seguir pegando Y ya, fin Así que listo Tengo puntos de mejora Pero realmente no me acuerdo Cómo se usaban estos No les voy a mentir Entonces Rupaje de aguas turbias Supongo que esto es para Vestirse, ¿no? Ok Ajá Y el centro de habilidades No sé dónde está Aquí está Estabilidades Los puntos de mejora Vamos a mejorar esta Vamos a irnos a este Ok Ok Yo creo que no Lo puedo Vamos a dejarla así Y luego esta No, esto prefiero Menos mana ¿Puedo mejorar la pasiva? Ah, esta mejor Esta ballena ¿Qué pasa si Lo pongo aquí? Ah, es lo mismo Ok Continuamos Ahí hay algo Me cambié de ropa Si no me equivoco Y pues Ahora sí vamos al lugar Al que teníamos que ir Que era Para acá Vamos a descansar No sé para qué se descansa Supongo que es como Un punto de guardada Dijo que le pareció Ver un cuerpo Entonces yo espero Ya encontrarme Contra Pike Porque sería un buen lugar Para acabar El video Tan temeroso Tan solo Pero pronto Capitán Te tacharé De mi lista Así no volverás A sentir dolor Nunca más ¿Qué lista? Nunca te he visto En mi vida Yo ya ni siquiera Soy capitán No he navegado En años Por favor Abominación Enfrenta A la sacerdotisa Del Kraken Si te atreves Matarte Sería divertido Pero si sentido Pues si lo mató No Criatura maldita ¿Crees que tienes opción? Vamos a pelear Contra Pike El destructador Del mohé No Nunca Vamos a meterle Golpes Ok Pike Va a usar Su Ese es su Ulti ¿No? Si Ok Se la quebró Pero como si No fuera Nada El pike El pike se gastó Su ulti En quebrarse A mi amiga Qué maldito Se está Se está yendo Directo Por él Vamos a usar La ulti Y tú Pues cuérdate Perfecto 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 Y cruzamos este. Pensé que lo matábamos, ¿eh? Y este es sus últimas, el Pyke. Perfecto, nos atacó a nosotros. Eso está bien. Yo creo que lo matamos con esto. No. ¿Se quedará en el momento este? Sí. Nuestro amiguito lo mató. Ahora estás libre de supermuto. Bueno, no. Obviamente no lo va a matar, ¿no? Solamente lo derrotó. Pero seguramente ya sí se murió. Lo bueno. Coro endurecido. Esto es un material como para construcción, ¿no? Otro nivel. Otra nueva habilidad. Esta está buena porque así nos aseguramos que nos ataque a nosotros. Ay, bueno, los amiguitos. Prepárate para la prueba de la madre serpiente. No sobrevivirás a su juicio. Supongo que sí sobrevive, ¿no? ¿Qué? Fue lo que me hiciste. No puede ser. Eres digno. Tú, pero... Eres un monstruo. Diosa. ¿Qué estás tratando de mostrarme? Las Islas de la Sombra. Eres el Thresh, ¿no? Gangplank. Gangplank. Una gran prueba. Ok. Portadora de la verdad. Diosa. Ayúdame a comprender. Ah, pues mira, no se murió. Sacerdotisa, ¿estás herida? ¿Cómo logró estapar el ahogado? La diosa lo favorece. No entiendo por qué. Tú debes saber. Eres la portadora de la verdad. La voluntad de la madre serpiente fluye a través de ti. Quizá necesitas descansar. No necesito tal cosa. Vuelvan al pueblo. Lo seguiré en brevedad. Aguas turbios, gluta de Buru. Este es el pueblo de donde es Ilaoi, ¿no? Portadora de la verdad. Bienvenida. Venerable. Necesito que me guíes. Dime, pequeña. ¿Qué te aqueja? Quise librar a Aguas Turbias de una gran amenaza. Un enemigo cuya sombra propaga miedo y parálisis por las calles. Sí, ese es tu deber. Y lo haces bien. Pero este destripador del muelle rojo lo puse a prueba ahí. La diosa lo encontró digno. Curioso, sin duda. Tu spike es digno. No tiene sentido. Es solo un espectro. Y los espectros son una blasfemia para nuestra diosa. ¿Cómo es que logró pasar su prueba? Me esforcé tanto por comprender su voluntad. Pero algo no está bien. No debería dudar de la diosa. Pero ahora temo haber perdido el rumbo. Mi niña. La voluntad de la madre serpiente fluye a través de todas las cosas. Solo cuando seguimos nuestros deseos, el universo fluye hacia su destino. Ok, estamos viendo toda esta información, ¿no? Ábrete a todas las posibilidades y el camino se mostrará ante ti. ¿Acaso malinterpreté su voluntad? Si este monstruo es digno, ¿también me equivoqué con otros? Si le di la bendición de la diosa a quienes no la merecieran, cometí una blasfemia. Quizá deba renunciar como portadora de la verdad. Y la hoy no prestaré atención a tales tonterías. Te enseñé los caminos de Nagakaborus desde que eras niña. Eres fuerte. Y la voluntad de la diosa fluye a través de ti. Confía en tu juicio. Y la hoy está más sabísima, ¿no? La visión que tuve. La niebla negra consumiendo todo. Algo terrible se avecina y no hay lugar para la incertidumbre. La diosa me mostró una visión. Pero no es suficiente. Necesito que me guíe. Solo la diosa conoce lo que te depara el destino. No me corresponde enseñarte. Ok, entonces aquí ya se prepara como el Space Squad, ¿no? El destino de Aguasturbias está en juego. Tengo que estar segura de lo que voy a hacer. Pero tengo tantas dudas. Pregunta entonces. Al buscar esas respuestas, solo tú puedes encontrar la verdad donde los demás no pueden. Yo creo que podemos dejar el episodio cuando acabe este texto, ¿no? Pero debes tener paciencia. Portadora de la verdad. Venerable, yo... O sea, al final de cuentas... Nos acabamos este mucho texto. Rezaré para que se abra un camino. Y ya. Sacerdotisa. Rápido. Hay algo que debes ver. La cinemática me consumió muchos... FPS. Mira, está este como... Transición. Entonces... Este es el Braum. Ella es y la oiga. Es nuestra compañera. Nuestra portadora de la verdad. Es un honor conocerte. Yo soy Braum, del Freljord. ¿El Freljord? Has venido de muy lejos. Mis hombres dicen que te sacaron del agua. Han sido muy considerados. Acompáñame. Me da curiosidad escucharte esto. Ya está el Braum en nuestro equipo. En nuestro Saiso Squad de League of Legends. Realmente, ojalá no se pongan a platicar ahorita. Pues sí, se pongan a platicar ahorita. Vamos a ver por qué Braum llevó aguas turbias. Braum, ¿eres tú? Sí. Y mira, traje un amigo. Sé valiente y cuídalo mucho hasta que vuelva. Lo haré. Descansa. Braum encontrará una cura. Tienes mi palabra. ¿Me pide Braum buscar una cura? Braum prometes lo imposible. Tu corazón es puro, pero... La enfermedad se está esparciendo. Nada es imposible para Braum. El Freljord es mi hogar. Esta gente es mi familia. Dime, ¿qué debo hacer? Cuando era niño, mi padre me contó de un lugar llamado Las Islas Bendecidas. Allí había unas aguas que, según dicen, podían curar cualquier mal. Pero Braum, ese lugar fue destruido por la niebla negra. Ahora se llaman Las Islas de la Sombra. Son peligrosas hasta para ti. ¿Y quién sabe si esas aguas de verdad existen? A veces, una historia... No estoy hablando ahorita por el... Para que se vea la historia. Braum regresará con estas aguas bendecidas. Y... Contará mi historia sobre esto. Ja, ja. Y así es como llegó a la isla Aguas Turbias, ¿no? Está bien. Vamos a ver hasta qué hora se puede... Tiene que encontrar su escudo. Más texto, más texto. Yo quiero acabar este episodio ya. Por favor. Traemos un mensaje de la Capitana Fortune. Vení. Bien. La Capitana pide una audiencia. Dice que... ¿Qué? La niebla negra ha regresado. Gracias, Braum. Ella espera por ti. Conozco el Capitán. Ok, pues ya. Ahora sí, aquí dejamos este episodio. La niña de ella, parece que el destino querría... Esta no es tu lucha. Como portador... Aún así, tu llegada no es mera coincidencia. Si te ayudo a enfrentar a la niebla, tal vez averigüe algo sobre la... Tu deseo es fuerte. No te deten... Perfecto, pues ya. Por favor, ya. Por favor. Veamos en nuestro equipo. Ajá. Veamos siempre a un amiguito poro que puede curar las caballidades pequeñas y ya su objeto se encuentre. Ajá. Sí, sí, sí. Ya, por favor. Ahí está. Pues ahora sí. Aquí voy a guardar el... La partida. Espero les haya gustado este... 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 Este episodio... Perdón por ese corte. Lo que les decía es que espero les haya gustado este episodio. El corte fue porque la grabación no se terminó bien por alguna razón. Algún problema del OBS. Entonces... Pues nada, espero así que les haya gustado. Para continuar con esta historia de este juego que la verdad se me hace muy interesante. Aún nos falta ver a otros personajes como son Yasuo y Ari. Entonces, pues ya veremos qué pasa con eso. Nos vemos pronto y adiós.